Las situaciones que ocurren en otros estados, y grábenos don David, esto le va a usted a causar muchísima indignación. También la revista Proceso da a conocer que hay un posible desvío de recursos en Amara, Nuevo León, que coordina Mariana Rodríguez, la esposa de la desgracia nacional y actual gobernador precisamente de Nuevo León, Samuel García. Le voy a compartir una nota que escribe Luciano Campos Garza para precisamente la revista Proceso. Dice, la creación de la oficina Amara, Nuevo León, que coordina Mariana Rodríguez, contiene una trampa presupuestal, pues al ser presentada por el gobierno estatal con presupuesto cero, implica que si utiliza recursos oficiales, la titular puede incurrir en desvío, señaló el legislador Waldo Fernández González. El morenista dijo que si bien parece que el gobernador Samuel García y su esposa actúan de buena fe en la creación de esta unidad técnica, es evidente que están mal asesorados, pues presentan a Amara, Nuevo León, como si no fuera a emplear recursos, cuando en realidad tiene trabajadores y ocupa oficinas, por lo que esos gastos deben salir de algún lado. Claro que hay una trampa, pero además se los están llevando a los esposos, dice, de encuentro, porque además el gobernador no iba a palomear ese espacio, pero es un error gravísimo ponerlo así. Si bien es cierto que hay cargos honorarios en el gobierno, como en el DIF, donde la primera dama tenía puesto honorario, la dependencia tenía presupuesto propio, lo que veo es un acto de inocencia o muy maquiavélico, eso de ponerle cero pesos a una dependencia, dijo. Comentó que como fue enviado el presupuesto, el desempeño de Rodríguez Cantú será permanentemente irregular, pues no habría un justificante legal para sus erogaciones. Además, los diputados pueden rechazarlo, pues si no tiene presupuesto, no tiene fundamento, ya que carece de sentido crear burocracia sin recursos. Y mire, todo está esto hecho en un ato de oscuridad, como ha sido lo que envuelve a esta pareja, a Mariana Rodríguez, que usted recordará, también se enfrentó a ciertas acusaciones por el uso de sus empresas, al mismo Samuel García y su familia, que también se ve envuelto en una serie de acusaciones sobre sus negocios. Ahora, una dependencia que no es dependencia, una dependencia que obviamente tendría que obtener ciertos recursos y que, pues ellos dicen que tiene cero recursos. Esto no tiene ningún sentido. No, es preocupante, es preocupante que tengamos a, pues esta pareja como las grandes desgracias nacionales y que podrían convertirse en los próximos presidentes de México. Hablo de los dos, ¿eh? Hablo de los dos. Los dos están gobernando Nuevo León en estos momentos, evidentemente. Muchos votaron en Nuevo León por la figura de Mariana Rodríguez, más que por Samuel García. De hecho, se maneja que la figura que ellos siguen en todo caso es Mariana Rodríguez, no Samuel García. Y ya se presenta como una de las opciones del comunista, del marxista-leninista Claudio X. González. Esto es de risa porque él dice que es de izquierda, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí tenemos a Mao Zedong Claudio X. González. Tiene como tal vez opción a esta pareja. Ahora que se le desmorona, pues esta alianza putrefacta del PRI-PAN-PREB. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Antes de continuar, le quiero pedir a don David el Grande que por favor nos...